Bienvenido a esta nueva sección que en lo particular a mí me emociona mucho, ya que va a ser la sección donde les explique cómo subir su código, sus aplicaciones a un dispositivo real de iOS, es decir, un dispositivo de Apple, ya sea un iPod, un iPhone, un iPad. Y es muy emocionante ya que recientemente Apple acaba de dar la oportunidad a los developers de que puedan subir sus aplicaciones a un dispositivo real para probar sus aplicaciones, de manera gratuita, ya que antes tenías que pagar una cuota anual de 99 dólares para poder tener este privilegio. Entonces, qué mejor manera de celebrar que subiendo una aplicación sencilla a nuestro dispositivo iOS. En mi caso yo tengo un iPod y vamos a subir una aplicación muy sencilla, tan solo va a decir Hola Mundo en letras grandes, color azul. Para eso tenemos que abrir Xhole, vamos a crear un nuevo proyecto, Single View Application, Siguiente, y le vamos a poner aquí Hola Mundo. Siguiente. Elegimos dónde se va a guardar. Ahora una vez estando dentro de nuestro proyecto, voy a crear la aplicación rápidamente. Tan solo sigan los pasos que voy a hacer. Demos clic en Main Storyboard. Ahora demos clic en la primera opción aquí donde está el papelito. Y ahora aquí vamos a quitar lo que dice Uso de Autolayout. Y ponemos Disable 6 Clases. Y ahora qué más. Ahora, aquí donde está esta flecha, vamos a elegir en medida el iPhone que nosotros tengamos. En este caso, bueno, elegimos qué dispositivo vamos a tener. En mi caso tengo un iPhone, bueno, un iPod de 4 pulgadas, pero básicamente es el de 4 pulgadas. Lo dejo ahí. La orientación lo podemos dejar aquí como querramos. En este caso le voy a poner Portrait. Y aquí ya tenemos una vista más o menos de un dispositivo que se asemeja a un iPhone. Y ahora vamos a poner aquí un label. Vamos a centrarlo. Le voy a poner... Hola mundo. Espacio. Hello world. Ahí está. Es una aplicación que te da la bienvenida. Y entonces vamos a quitar aquí esta opción de negro y vamos a seleccionar la de azul. Perfecto. Es lo único que va a hacer la aplicación. Ahora sí, volvamos aquí a las preferencias. Y hablemos antes de continuar acerca de los distintos, digamos, programas que tú te puedes suscribir para ser un desarrollador de Apple. Si nos vamos a esta página web, podemos ver las cuatro maneras diferentes en las que podemos ser desarrolladores de Apple. La primera es la gratuita, que tan solo ocupamos un Apple ID. Y nos da todas estas bondades. Por ejemplo, acceder a las betas de Xcode, acceder a los foros. Y la más importante y la que nos interesa es poder revisar tu aplicación en un dispositivo real. Esta opción no estaba más que en las otras tres opciones de aquí arriba. Pero en el último actualización de Xcode, Apple ya nos permite poder pasar nuestra aplicación a un dispositivo real. Aquí podemos ver las bondades de, por ejemplo, si pagamos los 99 dólares de una, por ejemplo, una persona individual, o una organización, o una compañía. De hecho, la compañía creo que les cobran más, como 200 o 300 dólares, no recuerdo bien. Pero más adelante vamos a ver cómo suscribirte de la parte de individual. Porque este tiene la ventaja, bueno, estos tres tienen la ventaja de poder subir tu aplicación a la App Store. En cambio, la gratuita no. Pero a nosotros nos interesa momentáneamente esto de poder probar tu aplicación en un dispositivo real. Y más adelante vamos a ver cómo suscribirte al de aquí, de individual, para en un futuro cuando quieras subir tu aplicación de iOS. Muy bien, continuando con este video, vamos a hacer que nuestra aplicación que acabamos de crear corre en un dispositivo real. Para eso vamos a conectarlo a la computadora y veremos lo siguiente. Al momento de conectar tu dispositivo iOS, ya sea un iPhone, un iPad, un iPod, lo que sea, tienes que permitir el acceso a él a la computadora. Para eso, si te sale este mensaje, dale clic en Continue. Ahora lo que tienes que hacer para aceptar el proceso de aceptación de tu dispositivo iOS es darle clic en Confiar. Aquí en tu dispositivo iOS, en mi caso, en mi iPod Touch. Le damos clic en Confiar. Una vez terminado el proceso, te va a mostrar esta pantalla. Y te va a dar dos opciones. Entonces, te va a decir que si quieres restaurar de un backup, es decir, si tú ya tienes información de un iPod, o iPad, o iPhone, puedes restaurar toda la información a él. O ponerlo como un nuevo iPod. En mi caso, lo voy a poner como un nuevo iPod. Una vez que le diste los permisos necesarios a la computadora y por medio de tu dispositivo iOS, te tiene que aparecer en la parte de aquí arriba, arriba del iOS Simulator. Aquí te dice, por ejemplo, mi iPod. Lo pulso. Y ahora te va a decir que no tienes un equipo seleccionado. Esto del equipo y los certificados se tienen que hacer al momento de que tú subes una aplicación al App Store. Pero por mientras, tan solo, demos clic aquí en Fix. Y ahora te va a decir que tienes que añadir un Apple ID o unirte a un programa. Lo de unirte a un programa lo vamos a hacer más adelante, cuando veamos cómo se une a un programa de paga. Por mientras, demos clic en Add. Entonces te va a pedir tu Apple ID y tu password. Recuerden, otra vez te está diciendo Apple básicamente como un comercial. Únete a un programa, únete a un programa. Esto es para lo posterior. Es decir, más adelante les voy a decir cómo unirse a un programa de paga. Por mientras, pongamos tu Apple ID, password y demos clic en Add. Una vez que le dimos clic en Add, nos va a aparecer aquí nuestros datos, el password y la descripción de nuestro correo o cómo nos suscribimos. Y lo más importante va a decir aquí el nombre de tu compañía o el nombre, tu nombre de nacimiento. Y te va a decir que en el iOS Developer Program estás como gratuito y en el Mac Developer Program estás como gratuito. Perfecto, es lo que queríamos. Y ahora, a ver esto, ya lo pusimos. Ahora que ya creamos nuestra cuenta, nuestro Apple ID, vamos a dar clic aquí en Team. Y vamos a seleccionar nuestro nombre. En este caso, yo le puse Ingeniero Udemy, que es mi nombre de mi Apple ID. Ahora te sale un error que te dice que no encuentres los certificados que sean compatibles o que estén relacionados con tu team, con tu equipo que pusimos. En este caso, nuestro Apple ID. Para solucionar eso, damos clic en Fix Issue. Voy a empezar a trabajar. Y ya está. Perfecto. Ahora, por último, damos clic en Play y veamos qué pasa en nuestro dispositivo iOS. Y justo cuando creíamos que íbamos a poder correr nuestra aplicación en un dispositivo real de Apple, nos aparece este mensaje de error, que simplemente te dice que falló por algo de seguridad. Y si no fuera por la ayuda de nuestros compañeros de nuestro curso, Alexis, Martín y Alberto, me hubiera tomado más tiempo resolver esto y hacer esta lección. Así que públicamente les agradezco, ya que gracias a su ayuda, esta lección va a poder realizarse a tiempo. Muchas, muchas gracias. Y para continuar, vamos a ver la solución que nuestros compañeros ya mencionados nos han proporcionado. Ah, pero antes, déjenme decirles que tal vez en un futuro Apple solucione esto y ya no tengamos que hacer la siguiente solución. Pero aún así, por si acaso, aquí se las dejo. Continuemos con la solución. Muy bien. La solución va a ser la siguiente. Pulsemos aquí en Configuración. Ahora nos vamos a ir a General. Y vamos a buscar la opción de Perfil. Una vez dentro de esta opción, vamos a pulsar aquí nuestra Apple ID. Y ahora damos clic donde dice Confiar. Y ahora nos va a dar a elegir Cancelar o Confiar. En este caso, damos clic en Confiar. Perfecto. Ahí está. Ahora ya podemos correr nuestra aplicación. Damosle Play y veamos qué es lo que sucede. Aprovechemos que ya estamos aquí grabando la pantalla para dar Play. Aquí estoy en Xcode y le voy a dar Play a la aplicación. Dice que compiló bien. Ahora veamos el resultado. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestra aplicación que dice Hola Mundo. Hello World. Muy, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos para ver cómo suscribirte de manera de paga.